Ustedes mismos como periodistas saben que generalmente se busca a los congresistas de las regiones para poder transar con algún beneficio para su región a cambio de... Entonces, esa es la declaración que yo he realizado, que seguramente deben haber ya ofrecido algunas obras en las regiones, por eso cambian de opinión, porque no es natural que una persona que está decidida a interpelar, a presentar o a que vengan el presidente en esta moción de la vacancia a dar una explicación a todo el pueblo peruano a través del pleno, pues cambien de opinión, eso es natural. Ahora, congresista, pero no le parece acá... He cambiado de lugar, estoy acá a su izquierda ahora. Perdón. ¿No le parece grave hacer una acusación de ese tipo en este momento? Porque usted prácticamente está indicando que se le ha ofrecido obras a cambio de modificar el voto. ¿Usted tiene alguna prueba de eso? Bueno, mire, primeramente agradecerle nuevamente la pregunta y decirle, vemos tantas cosas tan graves, pues ahí déjelo usted, yo ya tendré como en el debido momento dar a conocer. ¿No le parece una irresponsabilidad hablar de ese tema sin una prueba concreta? Bueno, primero somos libres de dar la opinión y como persona he dado mi opinión, soy libre de expresar mis opiniones. Para aclarar esto, es una opinión, entonces, no es que usted tenga una prueba de que eso haya ocurrido. Congresista sí, sí doy mi opinión y sé que así se dan las cosas.